El actor de Piratas del Caribe, Johnny Depp, ya no dará vida al personaje del Capitán Jack Sparrow durante las próximas películas que se realizarán próximamente, según información del Daily Mail. El sitio web informó que los problemas personales con su ex esposa Amber Heard provocó que su rendimiento no haya sido el óptimo en la cinta Los Piratas del Caribe, y La Venganza de Salazar que se estrenó en 2017. Asim Simo, Stuart Beatty, guinista de la cinta, dijo que el personaje de Jack Sparrow considerado como el legado de Johnny Depp, ¡Suscríbete al canal!